Saludos mi gente, bienvenidos nuevamente a otro contenido de Genshin Impact, me pueden ver la cara de felicidad que tengo porque como vieron de miniatura, soy el ganador de uno de los premios del concurso de relaja tetera para los que saben, hicieron un concurso el mes pasado, o hace casi dos meses de la relaja tetera más linda, más organizada, con más like y con muchas más cosas y entonces fui uno de los ganadores, pero también tengo mala noticia, estoy muy molesto, estoy muy en parte triste por la razón de que pasó algo injustamente con este evento y mi hoyo se la ha tirado mi hoyo no sé qué le dio, qué pasó con mi hoyo, pero realmente esto no se hace, lo que mi hoyo me acaba de hacer así que vamos a comenzar aquí el vídeo, no te me vayas que te va a gustar y te va a sorprender lo que ha pasado aquí, así que nada mi gente, comencemos Bueno, vamos a comenzar aquí, para los que no saben, yo tengo una super relaja tetera que no se las quiero enseñar ahora porque eso va a ser otro vídeo que la he estado remodelando últimamente pero, ¿qué pasa? este concurso se lo voy a estar mostrando aquí déjame buscarlo aquí rápido, ok este concurso se basaba en lo siguiente aquí había este evento que era de hoyo lab, de parte de mi hoyo, que era quien subiera en la página oficial por ejemplo aquí el mejor, la mejor relaja tetera, el mejor, la mejor foto y la mejor like que tuviera iba a ganar recompensas, entonces yo fui de los primeros que cuando salió este evento ya yo tenía mi relaja tetera hecha, solamente era tirarle fotos y subirla entonces, ¿qué pasó? mi relaja tetera en vídeo tuvo 1100 vistas eso es bastante con 17 likes y yo, yes voy bien, mis vídeos siempre estaban top trending aquí en la página de mi hoyo lab y entonces, mis fotos, mis 10, 9 fotos tuvieron 8100 vistas con un total de 268 likes 45 comentarios y yo, yes y aquí le pongo las fotos para que ustedes vean como es mi relaja tetera esto es prácticamente un mundo sin contar lo que hay dentro entonces, volví a seguir tirando fotos esto es viejo porque ya yo en estos días lo he remodelado yo prácticamente creé un mundo entonces, a todo el mundo le gustó a todo el mundo quedó impresionado miren eso entonces, ¿cuál es mi inquietud? mi inquietud es la segunda ahora mismo yo fui a la página oficial déjenme buscarlo aquí sí vamos a ver si es aquí no, aquí no hay pero yo lo busco aquí súper rapidito le damos aquí le hondimos copy pen entonces aquí le damos paste entonces, en la lista abajo de los ganadores aquí están las 5 categorías de los ganadores entonces, yo voy buscando en cada categoría donde yo estoy y me voy asombrando cada vez que veo esto entonces, yo les aseguro que ustedes se van a quedar con la boca abierta ya yo les dije que yo tenía 8000 vistas y 200 y pico likes entonces, voy para los running love picture los running love picture son estos ganadores los que ganen de running love picture van a ganar 1500 protogemas 9 stand acrílico y un stand de fond de 20 acrílicos yo, yes esa recompensa yo la quiero entonces, veo el primer ganador guardian in the air 247 vistas 5 comentarios 17 likes wow entonces, yo tengo todavía la posibilidad de ganar porque ha ganado una relaja tetera que ni siquiera está bien hecha y tiene pocas vistas y pocos likes sigo dándole hacia abajo 207 vistas 31 likes 1000 vistas 107 sigo por ahí sigo por ahí sigo por ahí veo esta 3400 y 300 likes yo, este me ganó por like por acaso 90 likes pero en vista no me gano sigo, sigo, sigo sigo este 61 likes yo, wow 18 likes yo sigo entonces me topo con esto que dice no more data seleccionaron ya los ganadores mi nombre no estuvo ahí y yo no puede ser que mire las ateteras con 8000 y casi 300 likes no cualificó para aquí y sin embargo estas personas con 18 likes y 140 ganaron yo, wow aquí hay una injusticia entonces yo pues está bien eso es mi hoyo que hizo un sistema y está bien mal porque los ratings de las personas según comentaron y según lo que tú miras de ojo a ojo ahí relájate que ni siquiera es dos cantos de palo una piedra y ganaron y la mía es un mundo entonces yo está bien vamos entonces para la segunda relajate era el del video el run it up hacer un video en tu relajate voy de nuevo 381 vistas 14 likes seguimos por ahí 5 likes 101 vistas seguimos por aquí y no veo mi nombre y yo wow no puede ser que también aquí acabo de perder entonces los run it up pick up de los videos van a ganar 2000 protogemas 9 están agrílicos y otros 20 más y yo no 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 y no entonces me topo de nuevo no more data mi hoyo no sé qué hizo con mi cuenta que no me puso en las dos recompensas mejores a pesar miren miren este bochorno miren miren 3 likes 0 comentarios 31 vistas me acaba de ganar a mí yo me quedé como que aquí esto está super mal y si tú te fijas la fecha en la que subieron los posts no concuerdas o sea hay gente que lo subieron casi en el último día y yo lo subí en el primer día y no gané yo ok está bien fine vamos para el próximo el próximo sería vamos por aquí que yo lo hice no me diga que yo ok entonces yo dije vamos entonces para los para los brillantes que los brillantes son creatividad que sobresaltan o sea creatividad que sobresaltan si sobresaltaron con sus likes significa que van a sobresaltar en los otros entonces yo veo aquí lo mismo otra vez yo wow sigo hablando ya molesto porque realmente esto es injusto sigo dándole para abajo y cuando llego a este otro lugar me encuentro con mi nombre y yo yes gané ahí me puse feliz una felicidad que yo tenía a otro nivel entonces veo que gané dos veces o sea cogí tomé dos espacios yo dije adiós entonces voy a ganar recompensa por dos recompensa doble y yo nada mal o sea si gane dos veces significa que mi nombre está dos veces y voy a ganar dos premios y entonces yo dije pues entonces espérate aquí hay un error no significa que sin querer mi hoyo me duplicó dos veces el mismo precio en el mismo lugar en vez de darle este spot o sea este lugar ese slot a otro ganador y entonces mi video o mi poopy Iceland que tenía 8 mil lo pasaran a runner up porque realmente con las vistas que tenía y todo el tiempo estaba top trending pues no le envió un mensaje a mi hoyo nunca contestó resulta que por el no sé si error gané dos veces consecutivas en un mismo store y yo dije wow algo es algo vamos a ver la recompensa busco la recompensa de la creatividad brillante mil protogemas yo perdí dos mil pero mil son mil entonces si gané dos veces son dos mil yo yes gané dos veces son dos mil entonces cuando veo la recompensa física aquí yo me moleste y no es que estoy criticando no es que estoy inconforme porque estoy muy agradecido gané algo que mi hoyo me lo va a enviar entonces cuando yo veo me acabo de ganar nueve llavero chain de dice chibi acrílic chain random 9 me van a enviar nueve llaveros random y un random acrílico keychain cuadrado yo dije es increíble que la recompensa física que mi hoyo me va a dar a mi sea muy poca cosa comparado a las primeras dos que yo quería esta figura física de acrílico para ponerla en esa colección de mi hoyo y me acaban de ganar participantes con cinco likes y treinta y cuarenta vistas y cuando tú ves las fotos las fotos son dos cantos de palo en la relaja tetera con una silla y el personaje el banner sentado aquí cogiendo fresco en el árbol de mi tetera yo esto es increíble esto es completamente injusto lamentablemente gané estoy muy contento porque acabo de ganar a través de millones de personas que participaron en este evento pero a la misma me estoy triste y molesto por esta injusticia si ustedes saben de algún contacto de algún moderador que pueda llevar este mensaje y analicen esto bien por favor tomen justicia porque no es justo de que yo le he dedicado más de cien o doscientas horas en la relaja tetera para hacer una relaja tetera que ustedes las ven y ustedes dirán wow eso es como compartir un nivel uno con un nivel 90 el 90 te va a matar pues en este caso no el nivel uno mató el 90 explícame explícame así que nada mi gente eso ha sido todo espero que les haya gustado el video dale like suscribirse y comparte así que nada mi gente leyo se despide hasta luego